México, 2018 podría convertirse en el año más violento en dos décadas con más de 28.000 homicidios, apuntó Semáforo Delictivo. Además, la organización refirió que durante los primeros nueve meses se han registrado un total de 21.283 homicidios. La cifra supone un aumento del 18% respecto al año anterior. El pronóstico corresponde al último reporte de la organización, y está basado en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, CESNSP. Septiembre rojo solo en septiembre hubo 2.542 homicidios, significa un ligero aumento de 2,17% respecto a los 2.488 de agosto. Los resultados del tercer trimestre, además, indican que hubo un incremento de 32% en el delito del narcomenudeo, de 8% en violencia familiar, de 6% en violación, de 2% en extorsión, y de 1% en robo de vehículos. Por el contrario, se dio una disminución de 17% en los casos de secuestro, de 8% en robo a casa, y de 5% en el robo a negocio. Drogas. La causa Santiago Roel, director del semáforo delictivo, consideró que el 80% de los homicidios de los nueve primeros meses del año fueron por disputas por el control territorial del mercado de drogas. Agregó que se ha visto un deterioro importante en estados como Guanajuato, Jalisco y Quintana Roo. La crisis de inseguridad, según Roel, no se puede atender con las fuerzas de seguridad, porque la policía no está preparada para ello. Lo hemos dicho muchas veces, los mercados se combaten con principios económicos, no con balas, sentenció. México cerró 2017 con 25.339 homicidios dolosos, cifra insólita en dos décadas que supuso un aumento del 18,91% respecto a 2016. Información DF La crisis de inseguridad, según Roel, no con balas, sentenció.